Hola, hola, hola. Es un momento sagrado, maravilloso. Estoy tan contenta de estar acá. Qué bueno que están avisando de que empezamos el vivo. Digo empezamos porque voy a hacer un vivo con un respiratoriano. Qué lindo que estén ahí. Vamos a vivenciar con un mallorquí. Vamos a hablar de la técnica de respiración de Wim Hof. Vamos a hablar de cómo a través de la respiración podemos sentir todo nuestro poder. Qué bueno que seamos un montón hoy. Ay, qué bueno. Bueno, ya va a estar Luque. Es un momento súper especial. Las energías que hay son muy transformadoras. Pero también las energías que hay... ¡Ay, está Cristina! ¿Dónde estarás, Luque? Las energías que hay nos permiten vivir felices, contentos, agradecidos, sentir mucho amor. Es un momento que venimos de tanta separación, de tanta historia, que poder disfrutar a pleno esta sensación de sentir amor y de recibir amor del otro. Bueno. Ay, yo también te cuido, Nicoleta. Qué lindo, todos los que somos. Qué bueno. Es un momento súper, súper, súper especial. Y le propuse, porque es como necesario que todos hablemos de todos aquellos métodos o tecnologías o conocimientos que nosotros podamos usar para potenciar nuestra energía. Y nosotros somos máquinas de respirar. Lo primero que tenemos que hacer cuando nacemos es respirar. Y lo último que vamos a hacer cuando partamos es exhalar. La última exhalación. Y en medio de todo eso vivimos. Entonces, si nosotros aprendemos, conectamos con nuestra respiración y aprendemos a modificarla, podemos calmar dolores de cabeza, ansiedades. Pero fundamentalmente, la técnica. Hola, reina hermosa maestra. Ay, mi amor, qué lindo leerte, Cristina. Qué lindo que estén ahí. Qué lindo, qué bueno. Sí, tenemos que juntarnos muchos y saludarnos. Tenemos todas que saludar y saludarnos porque este es el tema. El tema es que tenemos que vivir en salud. Y las técnicas de respiración nos ayudan muchísimo a estabilizarnos en estado de bienestar. Y quedas re contenta. Después de una técnica de respiración, quedas contentísima. Hay que hacerlo todos los días a la mañana. Todos los días de la mañana. Ay, qué manera somos cada vez más. La respiración es la garantía del día. Es como asegurarnos de que el día va a estar bien. Porque cuanto más oxigenación, mejor funcionan todas nuestras células. Y nuestra super oxigenación es la garantía del super bienestar. Porque la salud, la salud se logra. La salud se trabaja. La salud es un estado de bienestar y de bien vivir que se conquista todo el tiempo. ¿Dónde está la luz? ¿Se habrá ido a la playa? Uy, si estás mandando un mensajito. Es tan poderoso poder manejar nuestra respiración y entender como una rutina, así como algo imprescindible. Así como en algún momento empresas nos taladraron el cerebro, abuelas, madres, que había que cepillarse los dientes con una pasta dentífrica cuando te despertabas. Ahora tenés que nosotros, a nosotros, por repetición, obligarnos a respirar, a una técnica de respiración antes de empezar el día. Es maravilloso. Pero el resultado, el poder que sentís y ahora poder hablar de la respiración cuando en el hemisferio sur están con unos fríos tremendos, está buenísimo porque cuando realmente lográs hacer la técnica, es solamente manejarte la técnica de respiración y te das cuenta que te despierta un poder, pero total, total y absoluto, hay algo interno que cambia, pero cambia de voz con voz. La primera vez que me metí al mar con agua fría fue una sensación como de romper una barrera, la barrera de, o sea, nunca pensé que no podía. Y eso es fundamental, que nosotros sintamos que podemos, que somos capaces, ¿cómo? Como cuando empezamos a caminar, nosotros primero nos paramos, nos paramos y después que nos paramos empezamos a hacer equilibrio y no salimos corriendo. No, nos seguimos entrenando hasta que aprendimos a caminar. Bueno, esto es así, la vida es así. Entonces, aprender una técnica de respiración que nos permita potenciar todas nuestras energías, porque lo que logramos es poder. A ver, a ver, a ver, a ver, ay, acá está. Luque, ¿dónde estás? Que no veo tu, no veo tu invitación, a ver. ay este mercurio retrógrado lo tengo acá y no lo puedo ver todo tú que volveme a mandar el pedido para estar porque mercurio está haciendo de las suyas a ver ay acá está mi amor, acá está muy bien en tiempos de mercurio retrógrado hay que tener paciencia, insistir, insistir, insistir qué lindo ahora sí estamos ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? feliz, feliz y agradecida sí, yo te veo re bien y ahora te escucho muy bien sí, estoy muy bien, gracias qué bueno estábamos conversando ¿escuchaste? un poquito sobre campeonarnos el día a la mañana primera hora poder hacer una técnica de respiración para cambiar toda la historia porque ahí nosotros pasamos a poder organizar nuestra realidad sí es gracioso justo hoy estaba bueno, estaba en la playa y estaba leyendo un libro y el libro es de Jim Quick es muy conocido por procesos mentales y cómo acordarte de las cosas y trabajo de memoria y uno de los capítulos es eso ¿no? cómo empezar el día de buena manera y cómo hacerte una rutina de mañana para, como has dicho para capitanear el día ¿cómo? para campeonar el día para campeonar el día exacto claro y fíjate que yo estaba estuve escuchando hoy también una entrevista que le hicieron a Bruce Lipton que él habla de que nosotros nacimos para vivir como en un jardín y ayudándonos unos a otros con cooperación y esto que nosotros estamos haciendo es maravilloso porque esto es una cita ciega que más o menos yo confío totalmente en vos porque porque vi tu poder vi que sos capaz de meterte en el frío y alguien que hace eso es poderoso porque puede sobre sí mismo y eso es lo que hay que rescatar en estos momentos nosotros tenemos que todos saludar 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 muy bien sí saludar saludarnos saludarnos sí sí la verdad es que hace mucha mucha falta vivimos en una época donde la salud se se menosprecia ahora no no bueno ahora menos porque ha pasado algo que ha traído aquí no la importancia de estar sano pero bueno perdona sí total total es así es así y contame qué haces qué estoy haciendo ahora mismo hablando contigo no pero estaba hace un momento estaba entrenando entrenando un poquito y bueno ahora mismo estoy aquí en mi casa un poquito acalorado este fin de me voy a Madrid a hacer un curso patrocinado por ABC Bienestar en Madrid con Marcos Vázquez y muy bien la verdad estoy muy bien no me puedo quejar una cosa que estoy trabajando ahora mismo es el nudismo la desnudez el estar desnudo que para mí ha sido un proceso porque no era algo que se hacía en mi casa no había desnudez nunca y bueno no tiene nada que ver con bueno tiene algo que ver con el método Wimson que es la conexión o la desconexión la ropa nos desconecta de nuestro entorno sobre todo en invierno y y bueno he estado jugando con eso y ahora me voy relajando más de hecho esta mañana cuando estaba en la playa estaba desnudo en la playa hay una calita aquí que está muy bien que es un sitio aquí todas las playas son bueno todas no hay sitios que son seminudistas la gente que quiere va en bola si los otros no si no quieren y y esto todo un mundo maravilloso la verdad cuando ahora que me estoy relajado y no es algo extraño pues es maravilloso poder bañarse desnudo y hacer snorkel desnudo es es todo es todo una gozada y además que es gracioso la diferencia que hace un par de milímetros de tela en la en la sensación de no sé de libertad o de placer o de bienestar sí de libertad exacto es que a estar desnudo es porque no tenés nada que ocultar ¿cuál es el problema? o sea para mí esto es un desafío porque siempre siempre me encantó estar sin ropa siempre siempre fue algo que de chica siempre contaban que me sacaba la ropa y y es como que en un momento de mi vida ahora en plena vejez dije esto realmente es disfrutar porque yo me baño en pleno invierno en el Mediterráneo desnuda porque te ponerte un traje de baño te molesta o sea estás condicionando la libertad y semejante acto semejante entrega al universo de meterte con dos grados de temperatura al mar ¿qué le vas a poner ropa? claro si se ve gente ya ahora nadando con con neoprenos y está perfecta el agua en el Mediterráneo ahora mismo está está perfecta ni caliente ni fría es maravilloso y ¿sabes qué? es un privilegio que uno tiene que aprender a disfrutar y el el sacarnos la ropa y meternos al hielo es muy fuerte sí pero es muy fuerte lo que sentís con vos mismo sí bueno la sensación ya es fuerte la del la del hielo desnudo lo he hecho en casa solo no no cambia gran cosa pero bueno en frente de otros sería otra cosa ¿no? solo pues es eso pero yo antes hasta tenía antes no estaba cómodo desnudo llevo ahora viendo examinando y viendo y practicando entre comillas ¿no? lo de la desnudez y hace un par de años me sentía incómodo estando sentado por ejemplo desnudo en mi casa simplemente estando desnudo sentado o haciendo cualquier cosa me sentía incómodo ¿no? y ahora en cualquier momento que puedo me quito la ropa y sobre todo ahora en verano que es maravilloso y más si puedes estar en algún sitio tranquilo en la playa en las rocitas en el mar es maravilloso y es una conexión total además conexión total con la piel y quitarnos esa ropa porque también bueno las mujeres supongo que es más o menos lo mismo pero bueno las bragas de las mujeres no suelen llevar el elástico gordo que llevamos los hombres claro en los boxers y eso es un cinturón eso es terrible los boxers los boxers es terrible no solamente el cinturón sino que también le estaba apretando los testículos claro es total fíjate que es tan importante lo que estamos hablando yo te agradezco tanto porque esto es un paso fundamental a estar con vos mismo sí o sea porque el que te moleste estar desnudo no vamos a analizar en profundidad qué es que tiene pero sí tienes que saber que es algo que se molesta estar con vos es como que porque en general nosotros estamos desnudos cuando estamos solos bueno realmente siempre estamos desnudos ¿no? a ver con nosotros mismos siempre estamos desnudos para los demás para los demás llevamos ropa pero nosotros siempre estamos desnudos ¿no? porque tu piel es tu piel aunque esto cubierta es un poco abstracto pero pero es así ¿no? siempre estamos desnudos con nosotros mismos pero sí la desnudez es como si vos si no estamos no lo estás haciendo para para la mirada del otro sino para potenciar tu disfrute el disfrute del contacto con la naturaleza no tiene que tener ninguna barrera sí está claro absolutamente no es que se nota mucho yo a mí a mí me encanta la verdad ahora ahora sí pero sí yo lo he analizado un poquito y viene de mis padres ¿no? en mi casa nunca había desnudez y en cualquier momento que había se tapaba enseguida ¿no? y supongo que eso me dio la impresión a mí de que era algo que había que esconder ¿no? y eso es gracioso porque me di cuenta de esto un día estuve estaba en Galicia dando un taller y estaba corriendo por las montañas por ahí por un bosque en Galicia y eso para mí yo vivo en Mallorca y me he criado en Mallorca y aquí los bosques son bosques de pino hay alguno bonito pero la mayoría son bosques de pino que no son muy interesantes ¿no? hay pino y poco más lentisco no son muy bonitos hay bosques de encina muy bonitos pero la mayoría no y cuando fui a Galicia eso era un bosque de ensueño de las hadas con musgo y con agua y con árboles de todos tipos y tal yo iba corriendo por ahí al lado de un río y claro llegó un momento que llegué a una poza y yo de todas formas siempre cuando voy a correr ahora no corro mucho pero cuando voy a correr en cualquier época del año practicando el método Wim Hof pues corro con las zapatillas un pantalón corto y ya está nada más y estaba corriendo por ahí llegué a esta poza y una cosa que me ha dado el método Wim Hof bueno de las cosas que más me gustan es esa libertad de decir ¡buah! una poza me voy a meter en cualquier época del año en cualquier sitio ¿no? y digo ¡buah! yo aquí me voy a meter me quiero meter porque era una poza maravillosa y pero no quería mojarme el pantalón y digo ¡buah! me meto desnudo ¿no? y mientras me estaba metiendo en el agua empecé a observar mis pensamientos que eran pensamientos de autojuicio y de juicios de ¡ah! ¿y qué si alguien me ve? ¿y qué pensarán si me ven desnudo y tal? empecé a tener esta conversación interna ¿no? de ¿y qué? ¿y qué si alguien me ve? me estoy bañando desnudo no estoy haciendo nada malo ni es malo estando desnudo ¿no? y al al observar esto que tenía algún tipo de rollo con la desnudez lo empecé a trabajar de hecho el día siguiente nos fuimos fui con mi hija y mi ex mujer mi ex mujer fuimos a una playa ahí en Galicia que era de nudistas y me costó un poquito pero bueno estaba con mi hija y tal y es gracioso y con mi hija que tiene cuatro años pues intento no a ver ella tiene cuatro años no tiene ni le da igual estar desnuda que no o sea ¿sabes? en la playa está desnuda y tal y yo nunca intento intento nunca imponerle cualquier cosa sobre la desnudez ni ni darle atención ¿no? estás o no estás desnuda para que ella no se tenga que deshacer de esta esta mierda perdona mal dicho en el futuro que son la mayoría de los rollos que tenemos vienen de nuestros padres nuestros hermanos nuestros amigos de la juventud la mayoría de nuestras cosas vienen de ahí ¿no? yo pues llevo trabajando esto ya un par de años y ahora pues muy muy contento porque desde hace una semana una mañana a la semana me voy ahí a las roquitas ahora también estoy demasiado conectado a mi teléfono y a mi ordenador y me voy un par voy temprano sobre las nueve a las roquitas ahí estoy un par de horas sin móvil sin nada desnudo en conexión con la naturaleza tomando el sol bañándome con un libro si eso pero intentando no no distraerme y estar presente y y estar ahí completamente libre no desnudo y estar entre en en un momento presente no no distraído porque esta esa presencia significa que tu esencia viene que tu esencia está es tan importante nosotros sentirnos a nosotros mismos porque esto tiene que todo tiene que ver con la abundancia la desnudez tiene que ver con la abundancia de sentir de que no te que no haya nada que te impida sentir el contacto con la naturaleza porque es lo máximo el contacto con la naturaleza el agua el agua gordita el agua gordita del mar el agua que te abraza entonces el agua gordita es gordita el agua del mar a diferencia del agua dulce es gordita te abraza de una manera muy especial hacer la plancha en el mar tiene una es como que estás sostenida por Dios por la divinidad está ahí y tal ya hacer la plancha en el mar y colgarte de una nube ahí tenés una presencia absoluta y total de vos mismo con vos estos son los momentos sagrados esto es lo sagrado en lo cotidiano y saber apreciarlo lo sencillo porque cuando no sabes apreciar lo sencillo luego andas buscando el placer en lo exterior y yo tengo un amigo que tiene todo el dinero del mundo y el pobre no sabe disfrutar de las cosas ¿no? pero lo tiene todo pero bueno no lo tiene todo porque le falta lo más sencillo que es saber apreciar las cosas sencillas porque las cosas esenciales son invisibles a los ojos sí es estupendo a nosotros nos une la invisibilidad del aire la invisibilidad del aire todos sabemos todos sabemos que respiramos y somos máquinas de respirar y respiramos nosotros respiramos y somos conscientes y estamos absolutamente seguros de que estamos respirando pero no lo vemos y eso es lo que hay que rescatar que lo esencial es invisible a los ojos y lo que y lo más importante no pasa en la cabeza pasa en el corazón y nosotros tenemos un centro que está dos dedos abajo del ombligo y ese centro se llama tantiel y eso es lo que nos sostiene quiere decir que nosotros tenemos que tener las tripas muy limpias para poder sentir y sostenernos más y la y nuestro centro está más cerca del ombligo que de la cabeza sí mucho más la cabeza es el extremo el extremo más lejos ¿no? sí pero es a través de la cabeza que nosotros manejando la respiración podemos mejorar todo el cuerpo yo acabo de tener un accidente muy fuerte y lo primero que sentí en el momento que me di cuenta que estaba perdiendo el conocimiento fue empezar a respirar ¿viste? la hiperventilación y la apnea y la retención y la retención y la retención y me paré y me paré y pude pedir ayuda y todo es es muy importante es muy importante que nosotros podemos dominar absolutamente todo nuestro cuerpo con la respiración sí sí exactamente y eso yo cada vez que aprendo más sobre la respiración y el sistema nervioso veo que la respiración realmente es una de las herramientas sino la herramienta más potente para controlar nuestra mente nuestro cuerpo y nuestras emociones todo todo nuestro ser ¿no? es además es una herramienta muy fácil porque solo hay inspirar expirar y aguantar si aprendemos qué hacen estas tres cosas y cómo controlarlas que es un trabajo muy sencillo que hacemos en todo momento podemos aprender cómo controlar nuestro cuerpo nuestra mente y nuestras emociones tampoco nos vamos a convertir en un robot las emociones siempre son muy fuertes y no no todas se pueden controlar pero bueno sobre todo lo que llamaban los estoicos las emociones negativas ¿no? esas las podemos controlar un poquito más o pasar menos tiempo dentro de esos estados de rabia o ese tipo de estados más negativos que cuando estamos en esos estados no pensamos bien y podemos hacer cosas que luego nos arrepentimos ¿no? hacer o decir porque realmente ahí es un es un proceso más antiguo donde es un proceso de de supervivencia donde voy a atacar o huir para poder protegerme pero eso es un es un proceso muy antiguo de supervivencia podemos salir de esos procesos a través de la respiración realmente es muy sencillo pero súper potente total y sabés que nosotros venimos de nuestros antepasados cuando se sentían en riesgo el riesgo era que podía ser atacado por un animal sentían la adrenalina y el miedo pero eso podía durar diez minutos entonces hay que saber que no es malo sentir las emociones al contrario muchas emociones nos hacen la vida emocionante pero tenemos que saber que las emociones positivas las tenemos que potenciar y las negativas las tenemos que superar porque o escuchar también en su momento vos tenés un grado de ansiedad importante te pones a respirar pero te pones a respirar y afloja si te duele la cabeza haces una hiperventilación y afloja a lo mejor no se te va totalmente pero te cambia la perspectiva y ya no tenés ese mismo dolor de cabeza y en un momento perdona que te interrumpa están haciendo bueno hay muchos estudios ya sobre la respiración y como afecta la respiración hacia el dolor y la gente que tiene dolor crónico y estas cosas sobre todo porque te saca un poquito de ese estado si tú lo que tú decías antes si el punto de enfoque está solo en el dolor el dolor y al hacer respiración igual si estamos muy enfadados si volvemos a la respiración pues nos da un paso atrás para desconectarnos un momento de esa sensación sea cual sea si es una de dolor o es una de frustración o una de rabia y eso nos da un momento antes de reaccionar es Viktor Frankl creo que decía que entre como es entre estímulo entre estímulo y respuesta hay un espacio y en ese en ese espacio está nuestro poder para dirigir hacia donde queremos que vaya esa reacción o acción reacción del sistema nervioso subconsciente inconsciente o acción consciente de nuestra mente racional digamos que es lo que nos hace humanos realmente claro es lo que nos diferencia es el uso de la mente pero cuando vos haces la respiración cotidianamente como parte de tu rutina más en estos tiempos que lo que estamos trabajando en estos tiempos son cambios de hábitos hay algo muy potente que cambia porque el primer cambio que sentís se nota en la piel respiras mejor también por la piel transpiración bueno se notan muchas cosas yo noté sobre todo el método Wim Hof fue mi introducción al mundo de la respiración y yo al hacer el seguir el curso online y hacer las ocho semanas creo que son o diez semanas después de un tiempo empecé a notar diferencias no solo en mí pero en otras personas sobre todo empezaba a notar que otras personas personas que no conocía me sonreían más y eso no es un cambio en ellos ellos no han cambiado nada eso es un cambio en mí y lo que yo saco al mundo porque también suelo tener un poquito cara de póker y sí y noté eso casi enseguida que la gente me sonreía más y luego también el método se llama el método Wim Hof preguntan por ahí y también la que es ahora mi ex mujer ella también notaba un gran cambio en mí sobre todo en mi reactividad que era mucho menos reactivo me enfadaba menos a menudo reaccionaba las cosas con más calma de hecho cuando no hacía una práctica constante y ella ya notaba que ya se me encendía un poquito el posible ya me decía Wim Hof hora de volver a hacer tu práctica diaria de respiración ¿no? Bueno vos sabés que hay nosotros somos energía vibración y frecuencia sí te escucho energía vibración y frecuencia y todo eso se trabaja con la respiración no solamente trabajamos nuestro carácter sino la fuerza de voluntad porque cuando sos capaz de sostener la retención del oxígeno te das cuenta de tu capacidad para un montón de cosas sí y es un momento que te deja también trabajar los miedos irracionales y el observar también el el poder que tiene nuestro sistema nervioso sobre nosotros porque nosotros somos el animal consciente ¿no? pero eso no quiere decir que todos nuestros actos sean conscientes de hecho yo más aprendo sobre el sistema nervioso más veo que la mayoría de nuestros actos no son actos conscientes son actos dirigidos por nuestro sistema nervioso en relación a nuestro entorno ¿no? así que cuando aguantamos la respiración al final de esa apnea hay un momento muy interesante que es el momento que el cuerpo te empieza a pedir que respires ¿no? y te empieza a enviar sensaciones cada vez más y más fuertes pueden ser pueden ser espasmos en el diafragma que empiezan más fuertes y más fuertes pum 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 que te intentan empujar a respirar pueden ser sensaciones de ansiedad puede ser la mente que se acelera y cada vez esas sensaciones se van agrandando ¿no? pero en ese momento sobre todo al principio si nosotros no practicamos no nos falta el oxígeno realmente tenemos más que suficiente oxígeno no es una falta de oxígeno lo que nos pide respirar en esos momentos es la tolerancia al dióxido de carbono pero bueno sin entrar en en tecnicidades lo que es interesante ahí es que nuestro sistema nervioso intenta coger las riendas porque se cree que estamos en un estado de peligro pero realmente no lo estamos estamos sentados en cualquier lado que estemos practicando las apneas y nosotros con nuestra mente racional le podemos decir a nuestro subconsciente reactivo que estamos en un estado seguro y que podemos aguantar la respiración más sin ningún tipo de problema también nos podemos disociar de esas sensaciones porque hay hay gente que no sabe esto fue un gran descubrimiento para mí cuando lo descubrí que no tengo que reaccionar a todos los pensamientos a todas las sensaciones que salen en mi cuerpo no hay por qué de hecho no hay por qué responder a ninguna si no quieres las puedes observar dejarlas pasar y reaccionar o no y ahí está el poder de poder controlar nuestro sistema nervioso y cómo reaccionamos ante las cosas porque tenemos como dos seres dentro de nosotros tenemos un ser irracional reactivo nuestro sistema nervioso y tenemos un ser racional activo que es reacción o acción y claro hay una combinación de las dos no todo es solamente pero eso es muy interesante ese momento del final de la apnea donde puedes observar y decir vale estoy bien realmente estoy seguro puedo aguantar un poquito más sin portar a través de la relajación y luego tú decides yo decido cuándo voy a respirar no mi sistema nervioso que me empuja y venga vamos Luke respira ahora es la hora ahora es el momento es así el Luke interior venga ahora hazlo no quédate en tu zona de confort como con la ducha fría realmente ese momento de ir de calor a frío nadie lo quiere hacer realmente estamos programados para buscar la comodidad y eso es un trabajo constante que refuerza el espíritu es una práctica muy estoica haciendo algo que realmente no queremos no nos gusta que no es placentero en sí si lo hacemos todos los días pues no es que ese se corta se entrecorta ¿sabes qué? se entrecorta vale es súper importante lo que estás diciendo porque es realmente el gran desafío de la vida es poder poder domarnos a nosotros mismos y y ese 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 personaje que nosotros tenemos que no nos que condiciona la esencia para que aflore la esencia yo descubrí en mí que el frío me ayuda mucho a a no sentir el personaje ¿viste? todo el mundo te pregunta y cuando te metés en el frío ¿qué sentís? frío sentís sentís frío y todo lo debo pero después de ese proceso podés elegir qué vas a pensar y qué vas a sentir porque es como una vida nueva después de esa exposición pero esa es la vida ¿o qué fue? ¿cómo fue cuando nacimos? es un riesgo la vida es un riesgo y estos son momentos donde lo que nosotros corremos son riesgos está la energía del riesgo entonces si vos haces el riesgo lo pones en meterte en el frío en en domarte a vos la energía está canalizada entonces es también poder trabajar con vos mismo es facilitarte la vida la vida se hace de otra manera ay mira tengo tanto para conversar con vos hagamos más esto sí sí pero contanos porque ya estamos en muchos minutos yo siempre hago los vivos de 30 pero me encantaría que nos cuentes porque vos das cursos de la técnica de Wim Hof sí vale bueno es que hemos empezado ya hablando mucho sin que me presente pero bueno yo hago talleres sobre todo talleres del método Wim Hof y luego tengo un curso online de respiración el método Wim Hof para aquellos que no lo conozcan es una técnica de respiración muy específica con hiperventilaciones y apneas y la técnica lo que hace es optimizar la química de nuestro cuerpo reducir la inflamación calma la mente nos trae al momento presente pero es una es una técnica muy muy potente y lo que me gusta de esta técnica porque yo había practicado muchas otras técnicas de respiración pero nunca había sentido gran cosa digo sí vale a lo mejor estoy más relajado a lo mejor pero no sentía gran cosa y lo que me gusta mucho de esta técnica aparte de que es muy sencilla se aprende muy rápido y los beneficios son muchos lo que me gusta es que te abre a mí por lo menos y a muchos que los que enseño el método la primera vez que abren hacen la técnica y abren los ojos y esto hace algo realmente hace algo lo siento siento que hace algo hace mucho lo hace en el momento eso es no tienes que esperar resultados eso es la realidad es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida exacto porque y es algo que me gusta porque yo soy muy de autoempoderar yo soy muy individualista ¿no? y me gusta coger por los cuernos y me gusta tomar responsabilidad por 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 mí mismo por por mi salud por todo y esto es parte de eso ¿no? y el método Wim Hof no es técnico o sea no hay no es como el yoga por ejemplo que tienes que practicar muchos años para ser muy muy bueno en yoga o que recibes beneficios desde el primer momento y no tengo nada en contra del yoga yoga es maravilloso pero hay que practicar mucho y constantemente ¿no? el método Wim Hof se aprende en una hora o un par de horas y siempre es lo mismo o sea y tienes los beneficios a nivel fisiológico desde el primer momento que lo practicas claro vas a tener mejor mejores beneficios a la larga si practicas de manera constante pero vas a tener reducción de la inflamación sistémica vas a tener un pH más alcalino vas a tener una resiliencia más resiliencia del sistema metabólico porque estás cambiando el pH de tu cuerpo a través de la respiración vas a tener una mente más calma vas a tener más poder sobre tus tus emociones negativos o a lo mejor todo tipo de emociones y es muy muy sencillo y se hacen 15-20 minutos y ya está es maravilloso y además no hace falta estudiar durante años no hace falta es muy sencillo hay que hacerlo y ya está y son la técnica de respiración y luego adaptación al frío o las duchas frías pero realmente la adaptación al frío para mí lo más importante es lo que estábamos hablando antes del nudismo que es la reconexión con nuestro entorno natural porque ¿qué pasa? nosotros somos un animal que hemos evolucionado a vivir en un cierto entorno nosotros hemos cambiado ese entorno y lo que decías antes de tener que esforzarnos para salir de nuestra zona de confort luego para que nuestra vida sea más sencilla más que más confortable porque tenemos menos estrés y menos ansiedad pero somos un animal que estamos programados para buscar la comodidad porque antes no había casi así que en cualquier momento que encontrábamos o comodidad o abundancia de comida nos hinchábamos a comer y nos relajábamos ¿qué pasa ahora? que vivimos en un mundo de abundancia de todo abundancia de comodidad y abundancia de comida abundancia de luz abundancia de temperatura todas estas cosas hacen que nuestro sistema nervioso se vuelve loco porque no sabe qué está pasando no sabe en qué época del año está no sabe cómo responder a esos estímulos y a partir de ahí nos volvemos más y más y más débiles tanto a nivel del sistema inmune como a nivel mental todo más comodidad esto es el hedonismo ¿no? el hedonismo es la perdón esas dos cosas que acabas de decir son fundamentales el sistema inmune y el nivel mental y yo quiero que ya te comprometas a que hagamos otro vale cuando quieras porque yo tengo una programación viste hoy que ahora tengo que dar una clase entonces me encantaría charlar pero hagamos otro porque siento como que tenemos que saludar tenemos que saludar y esto es fundamental fundamental me encanta me encanta te agradezco de corazón estas citas ciegas que hemos tenido porque es esto es el motivo de mi vida viste nosotros tenemos que vivir y ayudar a vivir sí y es y no estamos hablando de nada más que empoderarte y ser vos mismo porque todo esto nosotros tenemos la obligación de transformar este mundo por tu hija por mis nietos por todos los niños tienen que vivir en un espacio de seguridad confianza y disfrute y eso lo podemos lograr estando conformes con nosotros mismos sintiéndonos cómodos en el cuerpo y pudiendo potenciar nuestra energía para y que se note viste que se nota sí lo que vos decís que la gente te sonríe más vos te das cuenta ves la sonrisa de la gente me di cuenta enseguida tu percepción cambia bueno en este próximo mes nos ponemos a organizar las agendas para hacerlo con tiempo sí en las próximas dos semanas estoy ligadito pero sí antes de agosto lo podemos hacer dale perfecto y le seguimos contando todo y sabes que es bueno que ahora yo te voy a robar arroba Lu de Mallorca y y que puedan comunicarse contigo para saber publicar los cursos que están dando porque es muy importante lo que haces porque nosotros lo primordial en nuestra vida es respirar y que vos nos enseñes a respirar es una posibilidad de vivir bien entonces muchas gracias te agradezco de corazón este tiempo y el esfuerzo porque nosotros para poder seguir con la técnica de Wim Hof tenemos que esforzarnos todos los días sin hacer algo claro vale muchísimas gracias a ti también por la conversación siempre es muy divertido hablar con diferentes personas y sobre todo que ha sido una conversación distinta a la normal porque si no todas mis conversaciones sobre el método Wim Hof suelen ser casi exactamente iguales esta ha sido muy divertida y muy diferente así que también te lo agradezco de corazón y nos vemos pronto vale gracias a todos los que nos acompañaron y ahora les paso todos los datos para que puedan comunicarse con él y ojalá todos aprendamos a respirar porque todos vamos a aprender a vivir gracias María Elena chao saludamos 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 saludamos